Me gustan sus mujeres, te desafiñonadas De cuerpo delgadito y de regular facción Por ellas doy la vida que traigo aquí prestada Será porque las quiero con todo el corazón Santiago Pascuero en tus noches de luna Si vieras que bonitas las horas me pasé Ese mortal recuerdo que llevo de esa cuna Y mientras tenga vida jamás te olvidaré Recuerdo al tagarete, su arroyo tan inventado Orgullo de Santiago que tan famoso es Santiago Pascuero no creas que te he mirado De tu linda calzada José Ramón Valdez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!